Bienvenidos a la parte 4 del mod Nightmare, mod pesadilla, mod que te pone al límite, mod... en fin. Estoy aquí en la PC Factory, no veo ningún enemigo, se esconden. Ya cuando esté abajo sí, pero aquí se esconden. Se esconden demasiado. ¡Mira cómo vienen! ¡Ah, muerto rápido! ¿Habéis visto cómo vienen? Los hijos de puta. ¡Hostia! No, es que está normal. No, normal las pelotas. Está en dificultad rica, rica. Que esto parece el mod a range, por cierto. ¿Esas dos qué onda? Vale, 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 vale. Por lo que tengo entendido, lo que tengo puesto... En el maletín... Aumenta mis ganas. ¿Esta escalera no se puede subir? No. Ah, sí se puede. No, pues... Vamos a subir. Si se puede subir... Voy a subir. Creía que no se podía subir. En este mod igual sí. Han dicho... ¿Es eso que baja de tus... De tus ojos lágrimas? Y yo... Y he decidido que voy a hacer esta parte un poco bien. Porque me están... Crujiendo... Está volando. Tú, 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 tú. Perra. Y me habéis dicho que el cuchillo... ¿Qué hace ese? Bueno, está bien. El cuchillo y el chaleco... Repararlos está bien cabrón. O sea que son artículos de lujo. ¿Qué hacen esos dos? ¿Sois tontos? ¿Sois muchos? ¡No! ¡Hostia! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Por qué hago esto? Se me ha ido. ¡Se me ha ido el dedo! Se me ha ido el dedo. Tengo mucho dinero. Pero no sé en qué invertirlo. Oye, mira, a ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! Cuidado. ¿Vale? Vale. ¡Eh, eh, eh! Mierda, no debí gastar el cuchillo. Bueno, no me lo gasto entero. Pero bueno. Me estáis preguntando muchas cosas... Que no sé. A todo esto. Sobre el mod. Porque yo los juego de primeras. No soy una persona que... Normalmente, no. A veces sí que los repito. Y me estáis preguntando cosas. Cosas que yo no sé. Yo solo sé lo que algunos me decís. Y es que el chaleco... Y el cuchillo... Son... Estoy buscando a serpiente. Me cago en su puta madre 7 millones de veces. Te vale. Será cabrón. ¿Quién me está disparando? Ah, el de arriba. El de arriba que está, vamos. Está a tomar por culo. Pero tío. ¿Por qué no te disparas en las pelotas? Ahí está, hombre. Coño. ¿Está muerto? Vale, 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 vale. Y yo supongo que el tema de hacerse el cuchillo va, por supuesto. Aquí tenemos... Aquí llega. No llega. 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 Claro que llega. Llega. Está normal, pero no es dificultad normal. Que lo sepáis. Quita. Suelta, bicho. Que os den. Que os den. Por culo. Pero mucho. O sea, mucho apoyo. Quita, 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 quita. No, pero que eso es para todos. No comparte. No comparte la explosión. No es un buen aldeano. Es un egoísta. No ha querido que todos probarais la explosión. ¿Por qué tengo tan pocas balas? ¿Por qué el universo es como es? ¿Por qué se corre tanto? Hay muchas preguntas y muchas incógnitas en este mod. Hay muchas incógnitas. Quita, 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 quita. Os den. ¿Por qué no me dais munición? ¿De pistola? Que es la que me... Bueno, tengo esto. Tengo... Ah, sí, tengo... ¿La uso? No, no, no. Debo, no, debo, no, debo. No, este, ¿por qué se convierte? No, no, no. No, tú no. Ay, le tengo que tirar. Lo siento, le tengo que tirar. Sí, lo siento, lo siento, lo siento. Son muchos. ¡Ah! Tenía que tirar, amigos. ¡No, quita, quita! Yo me pregunto... ¿Por qué dais tanto asco? Es una pregunta de examen, de prueba. Ay, 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 ay. ¿Por qué solo uno? Hijos, son la mierda hecha humano. Bueno, humano. Lo que sea, lo que sea que sean. Son la mierda. Cúrate... Ah, pero no se cura el tope. Quita. Déjame, déjame. Ah, bueno, espérate. ¿Puedo hacer algo? Espera. Cojones, ya empezamos. ¡No, tío! Vale. Vale. Como iba diciendo. Esta parte me está dejando medio respirar porque... A ver. Hay peces. Hay culebrillas. ¡Hija de su puta maldita madre! Pero bueno, hay peces y culebras por todos lados. Quita, quita. Empezamos. Empezamos, eso digo yo. ¡Quita! ¡No veo! ¡Planta! ¡Planta! No veo. ¿Qué hay para curarme? Ah, que he vendido los... Claro. Yo también soy muy listo. He vendido todo, ¿sabes? He comprado el maletín más grande. Con espinelas. Cinco espinelas. He hecho bien. ¿Qué tal si te mueres? No sé si he hecho bien. No sé si he hecho bien, pero es lo que hay, amigos. No sé si me he dejado algo. No sé... Si me he dejado algo. Los explosivos estos... ¿Qué onda? Creo que están todos. Vale, aquí debe haber serpientes. Eso no lo he abierto por motivos lógicos. Oye, ¿y las serpientes no salen ya? Me cago en la puta. Aquí hay peces. No, los peces están del otro lado. Esto... Hostia, esto no lo ha abierto. ¿Qué hay que abrir? Eh, eh, granadas. Ahí hay peces. Joder, necesito peces. Hay ni... Sí, sí. No, ni... Eh. Hostia, esto. ¿Me lo como? Sí. Luego voy a por los peces, va. Vale. ¿Pelea? Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Mueñillo. Hoy, hoy, hoy. Vámonos. Hija de su pinche madre. ¿Has visto? Qué listo soy. Vámonos. Corre, 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 corre. Venga. ¿Ha muerto alguien? No sé. Muy bien, muy bien. Baja, 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 baja. Me habéis dicho que... Me habéis dicho muchas cosas. Me decís muchas cosas, eh. Me habéis dicho que contra la pared, no sé qué. No tengo cuchillo. O sea, rara vez tengo cuchillo. Contra la pared, poca cosa. Ay, se cayó. Uy, cuidado este. Tío. Eh, se cae. Se cae, se cae, se cae. Está bien, está bien. Buah, vámonos. El explosivo este... No, el explosivo este ya lo usé. Vale, bien, bien, bien. One down. Creo que me he emocionado con la pistola. Por lo que hay, amigos. He sufrido mucho. Sí, sí, contra la pared y cuchillo. Pero, ¿veis que tengo un cuchillo? No tengo cuchillo. Me han dicho eso, que el cuchillo, que el otro... Símbolo del depravado, como yo. Vale, mucha cosa. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vienen enemigos? No lo sé. Creo que no, porque ya he ido al mercader. A ver, he vuelto. Y... He guardado y he vuelto. O sea, que creo que no. Huevo. Hemos dicho que aquí había... Estos están... Están escondidos, eh. Pero los tengo que encontrar. Por cierto. ¿Dónde está? Está aquí. Están escondidos. Vale. Vale, amigos. Estamos aquí rompiendo los medallones del metal. A ver. ¿Todo bien? Sí. Rompiendo los medallones. No hay más curitas. No le he puesto la mira todavía. Pero una cosa. A ver. Espérate. Pues mientras... Intento conseguir la mira. Que al final todo ayuda. O sea, es que hay que leer. No dejan de venir. A ver. ¿Qué hace esto exactamente? La mira. Es que dicen que mejoran los críticos. Pero no sé... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué haré. No sé qué haré. El otro estaba por ahí. Puede ser... Este... Hostia puta. Flipas. La hostia. Este estaba lejos, eh. Entre comillas tranquila. Madre mía. ¿Dónde está ese? Joder. Vale. 36 espinelas que... No sé... ¿En qué me lo puedo gastar? Este es el que he comprado. No sé. No sé. No sé. No sé. Esto lo va a vender. Tengo mucho dinero. Pero... Lo que no tengo es confianza en lo que voy a comprar. Y voy a guardar. Porque el monstruo del lago es un monstruo. Un hijoputa. Muy, muy, hijoputa. Así que... Venga, va. Esto no se puede pasar solo. Que se pase solo esto. Me cago en todo. Toma. Toma, mi chocaprón. Ey, no te he dado. Había un trofeo, ¿quera? Un trofeo, un logro. Barra trofeo. Que era no dar... No fallar ninguna. Puede ser. Que se me costó un poco. Bueno, no me costó mucho tampoco, pero... No fue una locura de trofeo. Pero dices, me cago en todo. Ay, qué pesado. Y mira que está normal, ¿eh? Está en dificultad normal. Por lo que yo confío... En que no dure mucho. Confías bien. ¡Eh, eh! ¿Estás aquí? No. No le he dado. Cabrón. ¡Eh, eh, eh! Toma. Puto. En el modverseer que me gusta mucho porque... Han entendido que este bicho no aporta nada en un mod. Tal cual, ¿eh? No aporta en un... ¿Qué aporta en un mod este bicho? Nada. Porque es igual. Es absolutamente igual. En fin, nada más. Solo asco. Repugnancia. ¡Eh! No le he dado. Va. Bueno. ¿Cuánta vida tienes? Sí. Se ha fallado. Bueno. Vale. Le he metido unas cuantas. Estamos en normal. Lo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! Toma. ¡Uy! Where'd you go? Where'd you go? ¡Ay, ay, ay, ay! Tío. Tío. Ya está, ¿no? Hostia. Qué enemigo, tú. Bueno, ahora se pone a volar. ¡Eh! Que me como el... Que me como cosas. Ah, no le he dado. Tío. Bueno. No, le he dado. Es la que pensaba que no le iba a dar. Le he dado. Es que se pone cuando se pone así. Madre mía, loco. Siempre me desespera en... En el remake. Este bicho. Siempre. No importa. Siempre pienso que tiene menos vida. Venga. A la mierda. Bueno. Capítulo 4. Pero seguimos la parte. Yo espero, sinceramente, de corazón. Que esta parte sea más tranquila. Pero. Al mismo tiempo. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Así que ni modo. Ni modo. Que sí. Venga. Que sí. Quiero matar. Vamos a verte la cara del Resident Evil 2 Remake. No se nota en exceso. Pero sí se nota. Podría hacer ya... Ah, no. Falta... Lo que me falta. Yo voy muy feliz, eh. Y aquí hay muchos enemigos muy hijos... Hijoputas. Pero muy hijoputas. No un poquito... No, no. Muy. A ver. Han puesto algo por aquí. Esta parte... Voy a hacer algunos cortes. Porque no es cuestión de que os traguéis todo lo que busco. Yo rebusco. ¡Eh! ¿Qué hace aquí esto? ¡Uh! ¡Opa! ¡Ojo las llaves! Joder. Seguro que me he dejado más de una. Es lo que hay, amigos. Bueno. ¿Aquí qué? ¿Hay muchos enemigos? Yo creo que sí. Yo digo que sí, amigos. Y que me voy a enfadar. Yo creo que me voy a enfadar. Yo creo que me voy a enfadar lo que viene siendo un mucho. ¿Qué es ese ruido? ¡Ihh! ¿Vale? 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 Aprovechamos. Bien, 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 bien. No me he enfadado. Pero ahora viene cuando me enfado, ¿no? No veo. No veo. Las plantas. Las plantas. Las plantas. Hijo de tu puta madre. Vete a la chingada. Hostia, qué asco, tú. Dammit. Bueno, me he enfadado un poquito. ¡Eh, eh! Alinear. Alinear cabezas. ¡Epale! ¿Has visto eso? ¿Eh? Bueno. Bueno, amigos. Como siempre, si os está gustando el mod, poned vuestro comentario en la cajita. Y ya os he dicho que, por varios comentarios que he recibido de este mod, o sea, antes de subirlo incluso, no estaba seguro de si os iba a gustar o no. Así que, id poniendo qué os parece. No sé en qué grado el sufrimiento ajeno os gusta. Yo creo que mucho, según los comentarios que estoy leyendo. Lo que no me gusta de este mod es que te cambia los objetos clave, todos. Y me tocan las pelotas, eso. Me tocan los huevos que flipas. Pero eso a vosotros os gusta. Os gusta verme llorar. ¡Ah, es amazing! La llave no está aquí. Vale, el huevo dorado. Vale, esta parte va a estar divertida. Y lo digo sarcásticamente. ¿Dónde estará cada cosa? No sé. No tengo idea. ¡Ay, habaniquilla! Vale. Este está aquí. Puto. Ven aquí. Oye, ¿por qué le tiras dos a la vez? Dos seguidas, perdón. A la vez no. Seguidas. ¿Puedo? Hostia, no hay mucho espacio, ¿eh? ¿Hay otro pez? Lo hemos dejado huérfano a su hijito. Le he dado. Oye, está muerto. Sí, sí, ahora sí. Es que no quiere dejarlo solo en este mundo. Ay, ay, ay. Vale. Vamos a... ¿Tú ves? Huevito. ¿Qué hay aquí? ¿Hay gente? No, solo pollos. Bueno, este mod, qué raro. Que solo nos deje pollos en un sitio. Ya me esperaba yo que hubiera un pollo gigante que me picoteara la puta cara. Ah, por cierto. ¿Qué onda? De puta madre, no hay espacio. No hay espacio. Huevo dorado. Y el huevo... Ya me han quitado el huevo dorado. ¿Dónde está? Otra llave. Ah, estupendo. De llaves va la cosa. Oye, ¿y quién tiene el huevo dorado? Ya me están jodiendo. Ya me están tocando la polla. ¿Dónde? Y nunca mejor dicho. Pues nada, aquí no está. Ya empezamos, tío. Tiene que haber vendido los dardos porque están aquí ocupando espacio y no los... No los voy a usar, tío. Aquí en el Berserker había un pedazo bicho. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Qué raro, hostia. Este mod es como... Ah, vale. Vale. Hala. Por cierto, tengo también unas armas por ahí. Tengo las armas... ¿Cuáles son? La... Skull Shaker y la Sentinel Knight del DLC. ¿Que las puedo vender? Por cierto, las voy a vender. Cuanto pueda. Porque está ahí no ocupando espacio. Aquí. Porque esta es... Buah. La zona de... De la porquería. Autoguardado, ¿eh? ¿Será como el Berserker en esta zona? ¿Qué comimos polla? ¿Dinero? Hay mucho dinero, ¿eh? ¿Uno solo? ¡Coño! Uno solo no te lo crees ni tú, chaval. ¿Qué es esto? Sí, hombre. Una cegadora. Por cierto, es que este cuchillo está... Tío. Nah. A ver. Voy a hacerme una granada. Y una de estas. Estoy escuchando un marrano. No, eso, eso... Escúchame. Lo siento, ¿eh? Pero esto... ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué onda? Tú, 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 puto. ¡No! ¡Cuy! ¡Cuy, coy, 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 coy! Bueno, mira. No hay mal que por bien no venga. Espacio. Ay, explotó. Qué raro. No estoy viendo tantos enemigos como... O sea, estoy bien, ¿eh? No estoy... Cuchillo para matar a este. Qué cómodo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Es que... Ahí está. A los dos. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. No, esto no me gusta. Bueno, rato el cuchillo. No sabía que tenía uno. Vale. ¡Joder! No, no quiero gastar de esto. ¡Ah, se muere! ¡Ah! Hostia, aquí el fuego hace daño, ¿eh? No solo a mí. A ellos también. Los cruje, ¿eh? Los revienta vivos. Me gusta. Eh, ¿dónde estaba el tesorito? Espérate, voy a echar un poco... Voy a abrir esto. ¿Qué tal si lo abro? Hay varios tesoritos. Cuidado con ese. No me da tiempo. No me da tiempo. Plota. Plota. Ah, amazing. Parece Papá Noel. Pistola. Pistola. No tengo. ¡No tengo! Se muere. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se muere? ¿Se quema? No. Así le pego a los que están también detrás, ¿eh? Creo. Se queman todos. Tío, está aguantando mucho este. Cuidado con eso. ¿Dónde está? ¿Qué tal si mató primero a esos y luego ya? Tanto con los cojones, ¿eh? A ver si se dan entre ellos. ¡Hostia! ¡Montón de munición! Que voy a... Ahí está. En el Berserker eran más duros. Por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Qué me está hablando? En el Berserker eran más duros. Es que lo hago casi a voleo, porque es que... Esto es para la escopeta. ¿No hay llave? ¿No me dan llave? Joder. ¿Enemigos? Qué raro esto, ¿eh? Joder. Joder. Aquí está. Aquí está la cabeza. En lo que es la escalera esta. ¿Dónde está? Bueno, en el mapa, coño. Está aquí. Está en la zona esta del... De la cabeza, pero aquí. Y me hace pensar que ahí me lo marca también. Pero ahí no hay nada. ¿Dónde, coño, estará el huevo dorado? No sé. ¡Oh, oh, oh! ¡Muere! ¡Muere! Pues nada. Creía que aquí iba a haber gente. Voy al sitio que... No sé. A ver. Faltan muchas cosas. Que no encuentro. También me han dicho eso. Que hay muchas... En este modo hay muchas cosas. Muchos sitios que... Que tienes que estar buscando. Que tienes que estar no sé qué. Entonces... Vale. Vale. Nos hace falta esta llave. ¿Esto qué es? Ah, la llave. La llave esta es... Vale. Es el tesorito que disparamos desde arriba. Vale. Esto sí que tiene más sentido para mí. Vale, vale. Esto sí. Pues es importante de cojones esa llave. Es importante. Porque abre muchas cosas. O sea, te da muchos tesoros. O sea, es algo que no puedes dejar por ahí. No, no. Para nada. Hay mucho... Hay mucho recurso, eh. Para estar en el modnimer hay mucho recurso. ¿Demasiado? No lo sé. Pero hay mucho recurso. A ver. A ver si me doy. Lo primero... Ya ve. A ver qué hay aquí. No sé. ¿Qué hay? Ah, aquí está igual. Este tesoro, que yo sepa, aquí siempre ha estado. Voy a guardar los dardos. O venderlos, mejor dicho. Porque están ocupando espacio y no los voy a usar. Calla. Buen héroe. Ah, esto también lo voy a vender. Vale. Voy a guardar, ya que estoy. Espera. Vamos a... ¿De dónde vamos? Vámonos de aquí. Vamos aquí, que parece que va a haber bastante más pelea, ¿o qué? Hoy no los lobos, qué asco. Me acabo de acordar de los putos lobos, tío. Puto asco de lobos. Esta parte es que es una mierda, loco. This part is a fucking shit, man. Pero bueno, a ver. Quizá no. Quizá sea divertida. Quizá sea entretenida. Quizá sea una parte apasionante. ¿Vale? No. Todo está igual. ¿Algún tesorito para mí? ¿Me persiguen? Una pregunta. Si voy al fondo de aquí, ¿hay un tesoro? No. Quita. Que sí. Ay, mira, aquí está. Quería una charla que no quiero yo... Vale. Ahora. Me estoy acordando del mod Berserker. Y aquí había bastante movimiento. Se repetirá en esta zona. Porque... Sois iguales. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo. No. Juntos. Juntos. Hostia, se murió. Ahora me voy. Fuera de mi puto camino, joder. ¡No! Sabía yo. Sabía. Bueno. Eh, por cierto. Que ya casi me iba sin abrir esto. ¿Qué hay? Qué raro, tío. O sea, hay cosas... El huevo dorado, ¿dónde cojones va a estar? Vale, esto hay que abrirlo. Ay, se me ha olvidado abrir una cosa. No, perritos. Fuera. Se me ha olvidado abrir una cosa. Luego la abro. Me pide de camino. ¿Dónde están? Hay un montón de cosas que no sé dónde están. Las cabezas, ¿dónde? Ay, los putos lobos de mierda. Tus muertos, bien. Tus muertos, tus muertos, tus muertos, tus muertos. Ay, no pueden pasar. Me puso nervioso para nada. Ahí está. Híjos de puta. Lobos. Lobos. Lobos, 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 lobos. Me muero, 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 muero. Sube, 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 sube. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Aquí el lobo no sube. Te lo digo yo. Que sé de lobos. Entiendo de lobos. Y sé que escaleras al día de hoy... Al día de hoy no suben. Al día de hoy. ¿Qué hace? ¿Y esa por qué sube escaleras? No me jodas. ¡Eh, eh, eh! Lobo. Hijos de perra. ¿Cómo se escunden? ¿Cómo se escunden? Oh, ¿eso qué? Siguiente. Siguiente. Vale. ¡Uf! Por cierto, hay un... ¡Ay! Hay un explosivo ahí que no he usado, pero bueno. Esta es la zona que no vine antes porque me daban de palizas. Pero no me quiero... No me quiero confiar, ¿eh? Está muy tranquila esta zona. ¡Oh, ojo! Está muy tranquilita esta zona. No me confío, pero... ¿Por qué está tan tranquila esta zona? ¿Está el bichillo? ¿No está? Ah, está aquí. ¡Rinoceronte! Vámonos. Extrañamente tranquila. Yo si la parte está muy tranquila... Mmm... La voy a eliminar. Pero me faltan muchos objetos clave, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Ok. Vale. Señora... Que no... Que no ha tenido buena suerte en la vida. Ok. Spinella. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que venda el pez gordote. ¡Ay! No lo he vendido, tío. Qué... Qué... Qué tonto. Yo no. Voy a vender cosas. Y justo el pez no lo vendo. Aquí no hay nada. Ah, hostia. Hay una cabeza aquí. ¿Hay algo más? Eh, eh, eh. Hierba. Espérate. ¿Me voy a comer esto? No sé si comérmelo o venderlo, tío. Que son 10.000. Ah, me voy a comer porque me hace falta la vida. Tengo tres... A ver, hay algo más que hay. Que a ver si me voy a dejar cosas. Como me empiezo a dejar cosas... No, no veo nada más. No veo yo que haya... Vale, me falta el huevo dorado. Que eso tiene pinta que lo va a soltar un enemigo. Que flipas. Autoguardado. Amazing. Ah, hombre. Que muchos me habéis dicho que si los mato desde aquí. Cuidado. Pero que yo sepa, los lobos se van. ¿Veis? Los lobos se van. No los puedo matar. Como mucho puedo matar a ese... A ver. Se van. No, se van. A ver. Uff. No hay ningún enemigo. Dinero... Nada. Y... Ok. Esta... Este estaría... Este, perdón. Este y... Este. Vale. Por no pensar lo que sea. Rifle. Gracias. ¿Esto qué es? Vale. Oye, la cabeza de este señor. ¿Quién se...? Eh. Cuchillo. No, no me cabe. No me cabe. Rubí. Pero la cabeza de este señor. Si no está aquí, malo, eh. ¿Aquí? Uh, uh. Uh, uh. ¿Dónde estará? No, pez. No, no. Por cierto, estoy buscando... ¿Está aquí? Sí, está aquí. ¿Está abajo? No lo veo. A ver. Está arriba. Bueno, pues no he encontrado nada más. Así que... Take a look. No encuentro nada. Ni el huevo. Ni la hueva. Ni nada. O sea, esto... Lo siento. No lo encuentro... No encuentro... Más. No he encontrado más. Esto... Esto es para la iglesia. No he encontrado más. No... Estoy buscando, pero no encuentro... ¿Esto qué? Uno por aquí. Otro por aquí. No encuentro más. ¿Por qué tengo tantos rojos? ¿Qué tal si le meto tres rojos? Que hay mucho rojo. Venga. No encuentro más, tío. No, no hay más. Me pe... Ah, renuevo la vendí. Por la venda, verdad. Básicamente. Hay un montón de cosas aquí. Todavía no sé cuál usar y cuál no. ¿Qué tal si mejoro... Del rifle? Sí. Sí. Mejorarlo. Y... La capacidad... Y la recarga. No hay mucho. Sí, voy a ir mejorando ya. Porque si no... Si no, vamos a tener la... Vamos a por el señor gigante. Por cierto. Aquí hay algunas... Que me pueden servir... Esta... No, pero esta no, no, no. Ya iremos más adelante. Pues nada, no encuentro el huevo dorado. Están muy escondidas algunas cosas. No sé qué tanto. Pero... Paso. O sea, paso directamente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Esto ni lo había visto. Esto. Esto ya lo pillé, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a la parte... Buah, esta parte va a ser una mierda. Vale. ¿Qué? Gigantón. Hostia, por supuesto. Digo, no, hombre. Ah, amazing. 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 Hostia, un montón de municiones, eso sí. No, 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 no. Ay, perros, lobos... Madre del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Santa madre de... Bueno... Lo que hay aquí metido. ¿Cuántos sois? No, primero son los lobos. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si me dejáis...? Es que... Es que hay mucha... Bueno, no hay mucha. No hay mucha cosa, pero hay cosa. Eh, eh, eh. ¿Muertos? Se mueren, se mueren, se mueren. Joder, loco. ¿Me van a matar? Y el lobo está vivo. Ah, sí, está vivo el lobo. Estupendo. Vámonos, vámonos. Puto. Peor es el lobo. Y se muere. Hay que enganchar a los dos lobos. Eh, eh, eh. Qué bueno, qué bueno que salen aquí. Salen los lobos también. Se pueden matar antes. Le dispararon el suelo, eh, por si acaso. Están los lobos. Ah, pues se pueden matar antes de la pelea. Estupendo. Por lo menos... Los humanos. Son los que menos me preocupan, pero... ¡Wau, wau, wau! Ven. Ven, 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 ven. ¿No vienen? Que te den. Vale. ¿Está muerto? Coño, coño. Hay más lobos, eh. No sé dónde están, pero hay más lobos. Eh. La mira. Y si me da a mí que el huevo dorado lo tendría algún lobo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estoy viendo que algunos objetos normales... Oye, antes me había dado un montón de... Hijo de puta, ¿no? Cabrones. Déjame. La barra de vida, por cierto. Me la estáis pidiendo, pero no sé por qué no me funciona en este mod. No sé si es por el mod o... No creo, no creo que sea por el mod. Pero no me funciona. Cuidado con este. ¿Qué está haciendo? Vale, le he dado. ¡Va! No, salta, salta, salta. Cuidado. Eh, eh, eh. Salta. Sin miedo. Sin miedo. No, salta, salta. Salta. Entonces la barra de vida... Voy a ver qué onda pasa. ¡Au, au, 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 au. Porque la quiero poner. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me estoy hinchando! ¡Que me pega! ¡Que me pega! Me va a matar. Hay un montón de cuchillos... Que no duran nada, por cierto. ¿Qué tal si... Me como... Esto. Y luego esto. Y luego hago así. Y me voy. Ah, esto está recargado. ¡No, no, no, no! ¿Por qué hace eso? ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Lion! ¡Vete, Leon! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Lobito! ¿Cómo va esto? ¡Vale, vale, vale! Bien, 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 bien. ¡No! Eso no, eso no, eso no, eso no ha sido bien. Eso no ha sido bien. ¿Qué? ¡Ah, el lobo! El lobo. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Chido, chido, chido. Tiene vida, ¿eh? Para ser un gigante, tiene vidilla. ¿He dado esa? No, esa última creo que no. Se ha enfadado. Se ha quedado enganchado. ¿Qué tal si...? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Uf! ¡Murió! ¡Ándale! No fue tan duro. Sí fue duro. El tema del huevo. No sé dónde está, amigos. Quizá lo tenga algún enemigo. Estoy por matar a... Aquí hay cosas, ¿eh? Menos lo que me tienen que dar, me dan de todo, eso sí. Quizá esté por ahí. Estoy por buscarlo, ¿eh? Oye, aquí hay un buen héroe. ¿Y esta luz? Vale. Estoy por buscarlo. Pero bueno. Creo que voy a guardar... Lo más seguro. Sí. ¡Oh, hay perrito! Sí. Voy a dejar aquí el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Decidme qué os está apareciendo. Y... Y nada. Voy a buscar el huevo, a ver si está en algún lado.